¿Quieres que habla? Sí. Diego, Diego, Diego. Tienes un DVD portátil. Tiene receptor de televisión. Sí, ábrale. Tiene juegos. Ni hablar. ¿Qué es que te dicen a ti, Diego, el té? ¿Qué si me dicen, Diego, el té? ¿A ti te dicen, Diego, el té? No. Sí. Diego, el té? Sí. ¿Quieres que te abra? Sí. Ay, Diego. Ábrale la puerta, pues, a mi cuate, Diego. ¿Qué tenemos en la catapulta número 3? ¿Qué es la que le corresponde a Diego? Para Diego, un... Es un regalazo, qué bárbaro, ¿eh? Un kit completo de todo lo que sobró de la fiesta de Día del Amor y la Amistad. ¿Quién pumbido? Who can't say where the road goes, where the day flows, only time. No pasa el alcoholímetro. ¿No pasó el alcoholímetro? Pues ahí se queda, mi querido, mi querido, mi querido, este... No, cómo no, cómo no, cómo no. ¿Quieres oírme un consejo? ¿Quieres oírme un consejo? Dime que no le entras. No, le entro. ¿Quieres que le abra? No. Dime, ¿quieres que le abra? No. No quería que le abrieran. ¿Para qué le abriste, Lalo? Quedamos en que no... Sácate. O sea, que te llevas tus regalos. Sí. ¿No quieres entrar a la catafixia? No. Él no quiere entrar a la catafixia. Que te vaya bien, mi querido Diego. No, 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 no.